Y esto es lo que está pasando ahorita. Altercados sin consecuencias entre soldados de México y Estados Unidos, confirma la Cancillería tras las acusaciones de Donald Trump. Con todo y cerro, el próximo lunes inicia construcción del aeropuerto en Santa Lucía, anuncia López Obrador. Diputado Cipriano Charres vota a favor de quitarse a sí mismo el fuero. Asegura que quiere demostrar su inocencia. Policía está involucrado en la muerte de un joven tras accidente vial. Muere policía en el metro Bondojito. Un usuario lo arrojó a las vías. Detuvieron a seis por la muerte de una mujer en la estación Tacubaya, en otros temas. Porque son dos casos distintos, el de la mujer y el del policía al que aventaron a las líneas del metro. Pero en el mundo, ¿qué hay, mi querido Ira Murtado? Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente miércoles. Hoy en la información internacional les voy a platicar. Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, llega a Rusia. ¿Qué se traen entre manos él y Vladimir Putin? Se los cuento un poquito más adelante. Ahorita nos tienes los detalles. Así es. Te vemos muy alto, Rodrigo Pacheco. Ahorita tiene el teaser, sí. Crecí. ¿Qué no tienes en los dineros? Yuri, pues crecí como el dólar porque ha perdido casi 1% el peso frente al dólar. Ya está arribita a los 19 en nuestra moneda frente a la divisa estadounidense. Pero también te voy a contar qué crees que le habrá dicho Donald Trump ahora que se reunió con Jack Dorsey, el CEO de Twitter. En un ratito te cuento qué le preocupa al presidente de los Estados Unidos. Pues que le cierren la cuenta seguramente porque es como su oficina de prensa, ¿no? Algo así. Mi queridísimo J. Severaza en tu cancha, los deportes. Yuri, ¿cómo estás? Excelente tarde de miércoles. Mucha información, mucho fútbol después de lo que dejó el partido de la Conca Champions. También en España podría haber campeón, la pelea por el título en Inglaterra, básquetbol de la NBA, tenis, mucha información más adelante. Oigan, chicos, ya regresó del Oxxo. ¡Óscar Madrazo! ¿Qué onda? Pues me dejan perdido ahí mis papás, ¿de qué se trata? Vamos a hablar de la 2X, por cierto, en un ratito en este noticiero, porque Morena pues está solicitando que por ley se vendan las cervezas al tiempo, así como lo hay al tiempo, que no se vendan frías. Pues así mejor compramos aguardiente, ¿no? Así que vamos a hablar de la 2X al ratito. ¿Qué hay en el showbiz? Las chelas siempre son elodias. Pero bueno, en el showbiz fíjense que piden privacidad por cosas muy serias. Una es Demian Bichir por la penosísima muerte de su esposa, que lo lamentamos muchísimo. Por otro lado, Britney Spears por todos los escándalos que hay en torno a su persona y lo mal que le está pasando. Pero también hay quienes rompen el silencio cuando había mucha privacidad. Y es Nicole Kidman con respecto a esta relación tan controversial con sus hijos. Y un corte de pelo nuevo, un look de locura rapada a Nicole Kidman. Al ratito la vemos en showbiz. Bueno, pero ella siempre se ve guapísima. Guapísima. Con esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, las 2 con R, ya sabe, tanto en Instagram como en Twitter, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las 3. Por acá los voy leyendo. Por altercado entre militares mexicanos y estadounidenses, Donald Trump amenazó muy temprano con cerrar la frontera entre ambos países. Dijo que va a reforzar con más militares toda la zona. Acusó a los soldados del ejército mexicano de apuntar sus armas a elementos de la guardia fronteriza estadounidense para permitir el trasiego de drogas. Advirtió que esto no puede volver a ocurrir. Además, exigió al gobierno mexicano que detenga la caravana de 20 mil migrantes que cruzan nuestro país con dirección hacia Estados Unidos. Así que amaneció bravo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y el de México, Andrés Manuel López Obrador, se enteró de este tuit en plena mañanera, en plena conferencia y en Palacio Nacional. Y así es como le respondió al presidente de Estados Unidos. Pero lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos. Lo más importante es decirle que queremos una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo. Y que así como nos hemos venido entendiendo durante varios meses, vamos nosotros a seguir actuando para mantener relaciones cordiales y de buena vecindad. Por su parte, la Cancillería confirma que sí hubo un altercado entre militares mexicanos y estadounidenses. Detalló que se trató de una confusión en la colonia Parcelas de Ciudad Juárez el pasado 13 de abril. Agregó que esto no desató ninguna consecuencia. Al respecto, la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero reconoció que los soldados mexicanos se confundieron porque no sabían que estaban en territorio estadounidense. En la Ciudad de México, Sánchez Cordero precisó que todo fue una equivocación en la línea divisoria, pero que se recaba información y se analizan los videos existentes. Mientras tanto, un nuevo plan migratorio será presentado en Estados Unidos. Así lo informó Jed Kushner, el yerno de Donald Trump y principal asesor de la Casa Blanca. Detalló que en él descartan una crisis humanitaria, pero incluye la construcción de barreras físicas en la frontera. También dijo el yerno de Donald Trump que no van a legalizar a los más de 10 millones de migrantes ilegales que viven ya allá en Estados Unidos. Y en otros temas, reaparecen migrantes en Chiapas. En días pasados huyeron por la redada de la Policía Federal y aquí se lo mostré. Se encuentran en la iglesia de San Francisco de Asís en Tonalá y otro grupo se encuentra en el Parque Central de Pijijiapan. En Chiapas, la homofobia es otro de los enemigos que enfrentan los migrantes. Los migrantes hondureños no solo huyen de la falta de empleo y de la inseguridad, sino también de la homofobia. Un grupo de homosexuales caminan sobre la carretera costera para encontrar seguridad a su condición de género, donde no los discriminen y tampoco los asesinen. Porque en nuestro país no hay trabajo, no hay un empleo, los discriminan, somos desviolentados, nuestros derechos no son respetados. Tenemos el derecho del artículo 321 de la comunidad gay y no son respetados. Vamos por la calle y ya comienzan a decir los culotas por cuáles homosexuales que tenemos, sida que tenemos aquí y son cosas que no somos y que no lo tenemos. En Honduras, en lo que va del año, más de 300 homosexuales han sido asesinados en las calles, incluso los gays que caminan y denuncian ser discriminados por sus connacionales de la caravana. Que lo salgamos, que lo salgamos, que no tenemos derecho a vivir en esta caravana. Pues caminando cansada, sin la ayuda de nadie. Tenemos que ver cómo tenemos que solucionar nuestros propios problemas. El grupo de homosexuales, al igual que sus connacionales, no reciben apoyo humanitario. Y cuando les ponen la cámara y les preguntan, ¿qué hacen los santurrones? Solo mire ese chamaco de mochila verde, dijo que nos sacaran a nosotros de la caravana porque éramos culeros. Yo tengo seis meses de estar en Tapachula y he visto pasar muchas caravanas y ahorita vengo porque vengo acompañando a mis hermanos. Dijo que en Honduras se requiere de una ley que dé respeto a los homosexuales, donde puedan ingresar a un baño para ellos, y no sea para mujeres u hombres donde tengan que realizar sus necesidades fisiológicas, bajo el riesgo de ser abusados o discriminados. Para Imagen, Gaspar Romero. Mejor voy contigo, Irá Murtado, a darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias, Yuri. Así es, aquí agarramos las maletas y los pasaportes y vamos a darle una vuelta al mundo. Y a toda su información, llegamos a nuestro primer destino, los Estados Unidos. Allá advierte Donald Trump que recurrirá a la Corte Suprema si buscan hacerle un juicio político. Les comento esto porque tras la publicación parcial del informe sobre la investigación de la trama rusa, pues Trump aseguró que no hay pruebas en su contra, a pesar del esfuerzo de demócratas por difamarlo. No Colusion, decía Donald Trump. Mientras tanto, continuamos con este viaje por la información internacional. Dejamos Estados Unidos, llegamos ahora a Sri Lanka. La India alertó dos horas antes de posibles ataques contra iglesias. Autoridades aseguran que altos cargos de inteligencia ocultaron la información. Vean la gravedad de este asunto. Entre los nueve atacantes suicidas destacan dos hijos de un multimillonario y una mujer embarazada. Además del líder del grupo terrorista que organizó las explosiones que dejaron 359 muertos, entre ellos 45 pequeñitos y 34 extranjeros. Hasta este momento ya hay 60 detenidos. Eso en Sri Lanka. Ahora vámonos hasta Francia. Obreros fumaban en los andamios de la Catedral de Notre Dame. Vean nada más esto. La policía llevó siete colillas de cigarros donde se originó el fuego de la catedral. Sin embargo, descartan que esta sea la causa de este incendio. Autoridades creen que se debía a un cortocircuito, pues también hallaron irregularidades con la instalación eléctrica. Medios locales aseguran hubo otras fallas como cables prohibidos en la cubierta y también varios errores a la hora de revisar la primera alarma de incendios. Dejamos Francia. Ahora vámonos hasta Rusia. Esto que les platicaba al inicio del programa llega Kim Jong-un para primer encuentro con Vladimir Putin. Kim busca el apoyo de Rusia, su antigua aliada, por cierto, durante la Guerra Fría, en sus negociaciones con Washington sobre el tema del programa nuclear norcoreano. Y ya de regreso a los Estados Unidos, escuchen esta historia. La verdad es que se le va a poner la piel chinita. Una mujer murió al caer a una máquina trituradora de carne. La trabajadora de 35 años de edad estaba parada sobre una escalera con ruedas que daba hacia el molinillo. Otro empleado de la planta escuchó ruidos extraños y al revisar la máquina descubrió lamentablemente el cadáver de su compañera. Autoridades investigan estos lamentables hechos allá en Estados Unidos. Yuri, hasta acá la información internacional. Se están comiendo que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Bonito miércoles. Gracias. Bonito miércoles para ti también, Irán Mortado. Gracias, Yuri. Antes de la pausa, se reúnen los más influyentes para la revista Time. Desde Nancy Pelosi hasta Taylor Swift y Lady Gaga y, por supuesto, Yalitza Paricio. La publicación celebró su gala anual para reconocer a los personajes elegidos por su influencia en los últimos meses. Como aquí le informé, Andrés Manuel López Obrador aparece en esta lista, pero no asistió al evento realizado en Nueva York. Quien sí estuvo, como ya le digo, fue nuestra querida Yali, Yalitza Paricio, la única otra mexicana, además de Andrés Manuel, incluida en este grupo. Cuando la película empezó a tener como más impacto, cuando las personas me reconocían y cómo han reaccionado, los comentarios que me han hecho llegar, ahí fue cuando me di cuenta que ya tenía mucha responsabilidad. Al regresar, quitan fuero a Diputado de Morena. Ahorita le cuento. ¡Quiero el vidrio, güey! ¡Quiero el vidrio! ¡No hay nadie, no hay nadie! Quien conducía el vehículo involucrado en el percance era uno de mis colaboradores. Es totalmente falso que haya huido del lugar del siniestro. Estuve presente a la espera de la llegada de las autoridades correspondientes. También es completamente falso que un servidor o un colaborador estuviéramos en estado de ebriedad. No me ampararé en el foro de diputado federal. Usted lo recordará, este es el accidente por el que el diputado Cipriano Charres fue desaforado el día de hoy. Con 347 votos a favor, 36 en contra y 53 abstenciones, el legislador de Morena fue separado de su cargo. Ahora quedará a disposición de las autoridades de Hidalgo por la acusación de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y omisión de ayuda al joven que lamentablemente murió en el lugar del accidente en octubre del año pasado. La familia de la víctima otorgó el perdón al chofer de Charres, pero el caso contra el legislador se sigue por oficio. Mienten los que dicen que yo huí del lugar. Mienten la procuraduría, mienten las redes sociales que son muchos de ellos troles y muchos de ellos la prensa pagada del gobierno del estado. Yo soy de los que votaron y le pedí a los compañeros que votaran a favor del desafuero. Es porque vamos a enfrentar este asunto para deslindar responsabilidad y demostrar mi inocencia. Ahí mismo en la Cámara de Diputados hoy votan la reforma educativa sin acuerdos con la CENTE. Me enlazo contigo, Iván Saldaña. Adelante. ¿Qué tal, mi estimada Yuri? Efectivamente, primero fue este juicio de desafuero contra el diputado Cipriano Charres. Y bueno, ese fue el resultado. Una hora con 45 minutos que duró este juicio. Se veía muy calmado el diputado Charres. Posteriormente, después de este juicio, en el que inició básicamente con resignación, porque él mismo votó a favor de que lo desafueren, ofreció un mensaje a una conferencia de prensa, en la cual quiso hacer algunas puntualizaciones, precisiones, pues entrando un poco en contradicción con sus declaraciones anteriores, porque dijo que después del accidente automovilístico, él quedó inconsciente en el automóvil y alguien lo sacó y así se lo llevaron. Anteriormente había dicho que después del accidente lo ayudaron a salir y quedó sentado en la jardinera. Pero bueno, esto ya tendrá que explicarlo, como tú bien lo señalas, con las autoridades posteriormente. Y precisamente después de este juicio que duró una hora con 45 minutos, donde no tuvo defensa de ninguno de los diputados en tribuna, todos hablaron en contra de Charres. De Charres, pues posteriormente se espera que se vote la reforma educativa. Está hoy programada en la orden del día, hasta el momento están discutiendo algunos otros asuntos, pero posteriormente ya se estará dando a cabo esta discusión y posible eventual aprobación de la reforma educativa, que hay que resaltarlo, se da en medio todavía de una duda de si hay acuerdo o no con los profesores. Ya se estará viendo en los próximos días con las movilizaciones que lleve a cabo el Magisterio. Pero mientras tanto, hoy los diputados darán segunda lectura y también se espera la votación de la reforma educativa aquí en el Pleno de San Lázaro. Mi estimada Yuri, auditorio. Pues estamos al pendiente, mi querido Iván Saldaña. Gracias. Por su parte, la CENTE se declaró en alerta y advirtió marchas y un paro nacional de 48 horas. El primero de mayo marcharán del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino, mientras que el 2 de mayo habrá diversas movilizaciones en todo el país, así como bloqueos de carreteras y toma de plazas comerciales y negocios. Y en otros temas, ya hay fecha de inicio de construcción para el aeropuerto de Santa Lucía. Se llamará Felipe Ángeles, en honor al centenario del asesinato del militar que apoyó a Francisco Villa durante la Revolución. Al inaugurar la Feria Aeroespacial 2019, el presidente destacó que la base aérea tiene una superficie cinco veces más grande que la del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Quien organiza, adelanto, porque mi pecho no es bodega, el lunes próximo vamos a iniciar ya la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Esta base aérea militar de Santa Lucía se salvó de ser desaparecida con la decisión polémica, controvertida de no construir el aeropuerto en Texcoco. Bueno, a ver si luego no viene otro presidente y hace otra consulta y deja también a la mitad ahí las construcciones de Santa Lucía. Hablando de Santa Lucía, ya se elevó el costo de este aeropuerto en más de 11%. Resulta que el plan maestro presentado en agosto pasado por Grupo Riobó no contemplaba la presencia del Cerro de Paula. Así se llama y nadie, nadie lo había visto. Nadie había visto el cerrito. Con más de 2.000 metros de altura, nadie lo había visto. Ubicado a 10 kilómetros, nadie lo había visto. Y resulta que este cerro impide la operación comercial de la pista sur, pero nadie lo había visto. Debido a ello, se tendrán que comprar más de 1.000 hectáreas para construir la tercera pista y reubicar otros puntos del aeropuerto. Para lo que se van a necesitar, by the way, o sea, por cierto, 8.215 millones de pesos extra. Pero nadie lo había visto. Ni en Google Earth. No, ni con esa vista así satelital. Nadie había visto al Cerro Paula. Ah, qué Paula tan escondidiza, ¿no? En fin, ya hay 14 ofertas de 8 países para comprar el famosísimo avión que no tuvo ni Obama, que ahora no tiene ni Donald Trump. Así lo informó Banobras. Agregó que el gobierno federal ofrecerá otros 33 aviones y 39 helicópteros, cuyo proceso de venta será acompañado por la ONU. Se espera la participación de 580 empresas, pero bueno, ya por lo menos hay ofertas para adquirir el avión presidencial. Profeco ya verifica si es verdad que las bebidas Peña Fiel contienen arsénico. Luego de que la revista estadounidense Consumer Reports señalara que encontró altos niveles de arsénico en seis marcas de agua mineral, incluida Peña Fiel, la Profeco anunció que harán estudios de laboratorio para saber si hay o no riesgo para los consumidores. Antes de ir a la pausa, histórico, detectan sismo, ¿saben dónde? En Marte. Habría ocurrido el 6 de abril. Es el primer temblor registrado que aparentemente procede del interior del planeta, así lo informa la NASA, o por lo menos de los que se han podido registrar desde que la Curiosity se encuentra en el planeta rojo. Fue detectado por el módulo espacial InSight que aterrizó ahí en el planeta rojo en noviembre pasado, pero bueno, pues ya se pudo detectar que también, también en Marte se les mueve el piso. ¿A quién? ¿Quién sabe? A nadie posiblemente, pero para los que quieren mudarse a Marte, y de hecho vamos a tener una sorpresa en estos días, a los que quieren mudarse a Marte, pues que sepan que también allá se mueve la tierrita de vez en cuando. Vamos a la pausa, pero al regresar, dictan primera sentencia contra pareja feminicida en Ecatepec, que le tengo los detalles, regresando. Familiares del alcalde de Anahuatzén, David Otlica, culpan de su asesinato al Consejo Ciudadano Indígena. Aseguran que ellos lo sacaron de su domicilio la madrugada de ayer, debido a la tensión terrible que se vive en la comunidad. El cuerpo permanece en un velatorio de Morelia. Me enlazo contigo, Miguel García Tinó, con los detalles adelante. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo te vas? Muy buenas tardes. Nos encontramos afuera de la sala velatoria, donde están los restos del presidente municipal de Nahuatzén, David Otlica Avilés. Él no ha sido llevado allá al municipio donde gobernaba, debido a que todavía hay un clima de tensión, y sus familiares prefirieron permanecer aquí en la capital michoacana. Te informo que todavía no hay avances en las investigaciones, aun cuando la fiscalía ha informado que definitivamente él fue asesinado a golpes, 10 personas han declarado ya ante el Ministerio Público, entre ellos la esposa o la pareja sentimental de David Otlica, Cristian, quien estuvo alrededor de 25 horas declarando ante el Ministerio Público, haciendo varias diligencias. Fue quien más duró ante esta autoridad, y bueno, no tiene condición de indiciada. Ella ya ha sido puesta en libertad, y de alguna manera fue quien más ha contribuido con sus declaraciones, porque fue la única testigo que presenció los hechos cuando fue secuestrado el alcalde, y después ya lejos de donde había sido plagiado, asesinado a golpes, como ya te digo, es el resultado de las investigaciones. Todavía no hay un avance, no hay un indicio claro que haya presentado la fiscalía, lo que sí hay mucha atención allá en Nahuatzén. Yuri, es mi reporte desde Morelia. Estamos al pendiente, Miguel, muchas gracias. Con una marcha, habitantes de Minatitlán exigen justicia para las víctimas de la masacre en una fiesta el viernes pasado. Algunos familiares de las personas asesinadas denunciaron que fueron los policías quienes grabaron las imágenes de los cuerpos que más tarde circularon en redes sociales. Así transcurrió la marcha por la paz en Veracruz. ¡Seguridad! 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 ¡El pueblo! ¡Su hijo! ¡A las 8 de la noche! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡No podemos seguir así! Hoy tuvimos una reunión en la CEDENA para que ustedes estén enterados. Todo esto se está haciendo a manera de que no quede un cabo suelto, de que esto se vaya arreglando. Tienen instrucciones, también afortunadamente el presidente de la República. Y en nuestra gustadísima sección Digo y luego ya, luego pienso, pero primero hablo, la senadora por Morena Gloria Sánchez culpa a los medios de comunicación por magnificar el drama tras los hechos en Minatitlán, imagínese usted. Tras las críticas señaló que usó la palabra drama refiriéndose a un suceso infortunado que la conmueve, resaltó que respeta el periodismo objetivo, pero que la oposición y algunos medios recurren al golpeteo político. Señora, hay 13, hay 13 muertos en Minatitlán, entre ellos menores de edad, pero bueno, escuche por favor lo que dijo. Porque los medios lamentablemente están magnificando el drama y favoreciendo una muy mal encaminada política de oposición destructiva que ellos en su momento no atendieron esa situación. Literal, digo, ya luego pienso. Mejor voy contigo, Rodrigo Pacheco, los dineros. Querida Yuri, estoy buscando cerros, no vaya a ser, ya encontré varios que se ven por aquí, pero ojalá que ya estén contemplados dentro de los planes del nuevo aeropuerto. Mejor te cuento que el tipo de cambio, prácticamente nuestra moneda perdió casi 1% frente al dólar, 19 pesos con 0,8 centavos, 19,38 es un tema de fortaleza del dólar. Por ejemplo, si vemos al Real Brasileño, se perdió 1.7%. Otros datos, Yuri, en la primera quincena de abril la inflación se ubicó por encima del 4% y llegó a 4.38% a tasa anual, a pesar de que tuvo una variación a la baja de 0.03%. Destaca el aumento de las tarifas de avión por la temporada de Semana Santa, que subieron quincena a quincena 27%, mientras que los servicios turísticos en paquete avanzaron 19%. La inflación subyacente es la que descuenta la volatilidad, la que toma en cuenta el Banco de México para establecer la tasa de interés, esa se ubicó en 3.94% a tasa anual, luego de un incremento de 0.40%. Esto hace pensar que no habrá una disminución de tasas en la próxima reunión, pero bueno, esa palabra, la última palabra la tienen los banqueros centrales. Por otro lado, en los energéticos, la gasolina de bajo octanaje, es decir, la magna, aumentó 10.56% si la comparamos con la primera quincena de marzo del año pasado. La premium, 8.54% más cara, el gas LP, que se va a poner de moda el próximo lunes, 12% más caro, y digo, se va a poner de moda porque se van a abordar los precios en la conferencia de la mañana del presidente. Por otro lado, y en otros temas, Yuri, Ford invirtió 500 millones de dólares en una empresa que se llama Rivian, desarrolla esta compañía, camionetas eléctricas, es competidora de Tesla, la empresa de Elon Musk, que está empresario. Ford, al igual que muchas otras compañías automotrices, están renovando sus modelos para dejar atrás los motores de combustión interna de gasolina y desarrollar motores eléctricos. Detrás de la nueva compañía automotriz se encuentra R.G. Scarridge, un hombre de 35 años, muy preparado, estudió cualquier cantidad de cosas, y que además ya captó también la atención del fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien invirtió apenas en febrero 700 millones de dólares en su compañía, aunque todavía no ha vendido ni una sola camioneta. Por otro lado, Yuri, hablando de personas interesantes, Jack Dorsey, el presidente ejecutivo de Twitter, se reunió con Donald Trump en la oficina Oval, y si bien no se difundió formalmente cuál fue el contenido, de acuerdo al Washington Post, el presidente de los Estados Unidos, el ser humano más poderoso de la Tierra, que tiene el botón nuclear ahí al alcance de la mano, bueno, tiene una preocupación, y es que siente que le han quitado followers, tiene más o menos 60, y esa fue su preocupación, de acuerdo a los que estuvieron ahí, le decía Jack Dorsey, oye, ¿por qué he perdido followers? En varias ocasiones, Donald Trump ha acusado a Twitter, a Facebook y a Google de actuar en contra de los conservadores en su país, es decir, los republicanos, pues qué cosas las preocupaciones de Trump. Por otro lado, Boeing dio a conocer que las fallas de su avión 737 Max, que estuvo involucrado en dos accidentes fatales, lamentables, en Etiopía e Indonesia, le ha representado un impacto financiero de mil millones de dólares, aunque varios expertos consideran que la cifra final podría ser tres veces superior, y además, Boeing suspendió los pronósticos de sus resultados para todo 2019, porque todavía está evaluando cómo va a resolver este asunto, que es una de las crisis más graves que ha enfrentado esta compañía aérea, querida Yuri. Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias. En más noticias, monstruos de Catepec irán 15 años a la cárcel por la desaparición de Nancy Noemí N., la joven que fue asesinada y descuartizada por la pareja de feminicidas en la colonia Jardines de Morelos. Esta es la primera sentencia en contra de Juan Carlos N. y Patricia N. Luego de los procesos por feminicidio, trata de personas y desaparición forzada. Tras saber la sentencia, estas son las primeras declaraciones de la mamá de Nancy. Así les den 15 años, les den una pinche sentencia vitalicia, de nada sirve, a mí de nada me sirve una sentencia vitalicia, ¿por qué? Porque con nada me pagan la vida de mi hija. El dolor de mis nietas, cómo sufren de ver que no está su mamá, no tienen a su mamá, no hay justicia. En otros temas, la grabación de un comercial terminó con un asalto. Sí, así como lo escucha, chequenlo mejor, ocurrió en Azcapotzalco. Un grupo de productores de comerciales de televisión fueron asaltados en la colonia El Arenal de la delegación Azcapotzalco. A las 2 con 9 de la tarde, los productores caminaban por la calle Olivo, buscando una locación para hacer pruebas de fotografía para un comercial de cerveza. Continuaron caminando sobre la calle y cuando estaban frente al lote 595, pasó una motoneta con tres sujetos a bordo. Inmediatamente después, dos sujetos bajaron de la motoneta y los amagaron, despojándolos de las cámaras, celulares y carteras, amenazándolos en todo momento con dispararles. Incluso, los ladrones realizaron disparos al aire. Admite, admite Andrés Manuel Obrador haberle quitado elementos de seguridad a Fox para dárselos a Calderón. Ambos expresidentes tenían a su disposición ocho militares, sin embargo, tras analizar sus casos, se hizo un reajuste. A Fox lo cuidan cinco elementos de la Sedena y a Calderón, doce. Enrique Peña Nieto, Ernesto Cedillo y Carlos Salinas de Gortari no reciben protección. ¿Qué nos espera con los cielos y los termómetros mexicanos la tarde-noche de hoy? Adri Treviño, hoy contigo. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya con toda la información del pronóstico del tiempo. Frente frío número 53 se ubica hacia la porción norte de territorio nacional. Todavía estará generando inestabilidad con probabilidad de fuertes tormentas en el transcurso de las próximas horas. No se descarta la presencia de granizadas y justamente lo veremos en nuestra siguiente imagen. Ya que las lluvias estarán concentrándose todavía hacia toda esta porción. Algunas lluvias aisladitas hacia algunos puntos del oriente se extienden también hacia Oaxaca. No se descarta la presencia también de granizadas hacia estos puntos. Específicamente, ¿cómo estarán las temperaturas el día de hoy en algunos puntos de nuestro país? Hermosillo despejado por una máxima de 34 grados. Ensenada 24, Mexicali con 38. La Paz alcanzando 29 grados. Durango parcialmente nublado con 27. Chihuahua con 23. Ciudad Juárez alcanzando 26 grados el día de hoy. Monterrey con probabilidad de precipitaciones y una máxima de 32. San Luis Potosí totalmente nublado con una máxima de 31 grados. Hacia la porción media, en Pachuca esperamos 27 grados. Tlaxcala con 28, igualmente para Puebla. Ciudad de México nublado con una máxima de 29. Cuernavaca alcanzando 32, Toluca 24. Morelia también nublado con 28 grados. León y Aguascalientes alcanzando 30. Guadalajara con 31, igualmente para Colima. Y en Tepic una máxima de 29 grados. Hacia Jalapa el día de hoy parcialmente nublado con máxima de 28. Igualmente Acapulco, cielo mayormente despejado. Oaxaca 34, Tuxtla Gutiérrez con 38 grados. Igualmente Villahermosa, Mérida alcanzando 37 grados el día de hoy. Manténgase muy bien hidratado. Campeche con 36 y para Cancún esperamos cielo parcialmente nublado con una máxima de 29. Y les quiero platicar otra información. Actualmente los adultos mayores no están familiarizados con el uso de la tecnología, a pesar de los beneficios que ésta puede aportarles. Razón por la que Telcel busca acercarlos a la tecnología e impulsar la reducción de la brecha digital a través de actividades dentro del Festival del Adulto Mayor. Este viernes comienza el Festival del Adulto Mayor. Para Telcel es muy importante participar en el Festival del Adulto Mayor porque es una posibilidad de poner la infraestructura de la empresa, la telefonía móvil al alcance de la mano y mejorar su calidad de vida. Traemos conferencias magistrales con Fernanda Tape, Claude y Saldi. Traemos todo el tema de Internet de las Cosas enfocado a la salud del adulto mayor y una experiencia binaural donde les explicamos un poquito de la conservación de especies. Es 26, 27 y 28 de abril en el Pepsi Center que está dentro del World Trade Center de la Ciudad de México de 10 de la mañana a 7 de la noche. En definitiva, el Festival del Adulto Mayor es un super plan y además es gratuito. Telcel les invita. Hasta aquí la información, Yuri. Regresamos contigo al otro lado del estudio. Muchas gracias, Adri. Antes de la pausa, escuche esto. Aquí en la Ciudad de México, y escúchenlo ustedes también aquí en el foro, ¿eh? Pongan atención. Aquí en la Ciudad de México buscan desalentar el consumo de cerveza, vendiéndola solamente al tiempo. Se acabaron, muchachos. Las chelas vienen, el odias. Se acabó, no va a haber salud. O sea, pues ahora sí que ya mejor llegan y piden un aguardiente, ¿no? Si van a estar ardientes las chelas, pues ya da igual, ¿no? Bueno, diputados de Morena proponen esta medida para bebidas cuyo contenido de alcohol sea menor al 7%. Los dueños de las tienditas tendrán prohibido refrigerar las chelas y permitir que sean ingeridas ahí en su establecimiento o afuera en la banqueta. Pero no habrá ya, eso es lo que quiere Morena, no habrá chelas. Viene el odias. Se acabó. Si lo aprueban. ¿Qué opina usted de esto? Cuéntenme a mi Twitter. Y dígame salud. Vamos a la pausa, pero al regresar sorprende noticia. Tristísima noticia de Demián Bichir. Ahorita le cuento. Se investigan a seis personas por la muerte de una mujer en el metro de Tacubaya, entre ellos los policías y la jefa de estación. El PAN en el Congreso de la Ciudad de México exige la renuncia de la directora del metro, Florencia Serranía. Esto fue lo que ocurrió. La mañana del 16 de febrero, una mujer identificada como María Guadalupe Fuentes, de 56 años, sufre un infarto cerebral dentro de la estación Tacubaya de la Línea 1. A las 7 de la mañana, cuatro policías bancarios llevaron a María a las oficinas de la jefa de estación. La mujer no podía hablar ni moverse. Tres horas después, a las 10 y media de la mañana, la jefa de estación decide sacarla de la oficina. Cinco policías la llevan arrastrando. Dejaron a María en la calle, afuera de la estación Tacubaya. Mientras tanto, su familia la buscaba. Ese mismo sábado, levantaron un reporte por su desaparición ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. María permaneció más de 20 horas sobre el pavimento. Fue hasta el domingo que los comerciantes de la zona hablaron a un grupo de paramédicos. La mujer fue llevada al Hospital General, donde murió dos días después. Para el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Horta, la muerte de María significa una oportunidad para mejorar el actuar de sus policías. En algunos tienen que ver con protocolos de actuación, que no son dolosos. Y en otros tienen que ver con francos actos de corrupción o de mala actuación policial. ¿Qué valor es la actuación? Si el policía actuó de cierta manera por desconocimiento, por imprudencia, digamos, pero donde no hay un dolor. Y yo añadiría falta de capacitación, porque eso es lo que se tiene que estar trabajando permanentemente, sobre todo con los cuerpos de seguridad, habría que recordarle al secretario Horta. También murió, por cierto, un policía y mismo en el metro fue en la estación Bondojito de la línea 4. Según los primeros reportes, el oficial fue empujado a las vías del tren tras una riña con un hombre presuntamente drogado. El responsable fue identificado como Josué Castro López, de 29 años de edad, y ya se encuentra detenido. Vamos al showbiz, Oscar Madrazo, ¿qué nos tienes? Me apena muchísimo decirles que Demian Bichir informa sobre la muerte de su esposa. En Instagram el actor escribió un mensaje muy lindo donde detalla que Stephanie Sherk murió en paz el 20 de abril. Pide comprensión para enfrentar lo que calificó como los días más tristes y dolorosos, imagínense. Y bueno, la productora canadiense y Demian Bichir estaban casados desde 2011, lo sentimos muchísimo. Qué penosa noticia, ¿no, Yuri? Por supuesto, le mandamos a Demian un abrazo enorme, gigantesco, esperando que encuentre consuelo muy pronto. A Demian y a toda su familia, a toda la familia Bichir, que les tenemos muchísimo cariño. Un abrazo con todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. Ahí está nuestro corazón con ustedes, a toda la familia Bichir. Y bueno, sí, Britney Spears rompe el silencio. En un mensaje también pidió privacidad para lidiar con las cosas difíciles que está enfrentando. La princesa del pop dijo ser una mujer fuerte, incluso lo demostró con otro video haciendo ejercicio. Y bueno, con esta actitud, pero Britney pidió a sus fans no creer todo lo que leen y escuchen y que pues la dejen en paz un tiempo. Tiempo al tiempo. Y bueno, anuncian cambios en la entrega de los Óscares. ¿Cómo ven? Que a partir de la próxima entrega, la categoría de Mejor Película de Lengua Extranjera se llamará Mejor Película Internacional, lo cual es muy atinado después del éxito de Roma. Y bueno, pues eso no es todo. Ahora la premiación será en 2020, el 9 de febrero, tan solo días después de los Globos de Oro y el Super Bowl. Seguramente será una estrategia para mejorar los ratings que en los últimos años habían bajado. Nicole Kidman. Van a ver qué guapa se ve rapada. Pero bueno, por fin habla de sus hijos adoptivos. Tras rumores de su mala relación, en la próxima edición de la revista Vanity Fair, la ganadora del Óscar cuenta detalles de la vida de los chicos. Precisa que Isabela incursiona en la moda y vive en Londres, lugar donde vivieron muchos años mientras filmaban Ojos Bien Cerrados con Stanley Kubrick. Y bueno, pues mientras que Conor es músico y mantiene su residencia en Miami. Para este número, Kidman aparece con un look menos tradicional, incluso con el pelo muy cortito. ¿Qué tal se ve de guapa? Se ve guapísima. Me encanta. Pero pues es que necesitas esa cara para raparte, caramba. Exacto. Yo me lo voy a peinar como Nicole Kidman. ¿Qué les parece? Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos aquí. ¡No se corten el pelo! Ya nos vamos, ya se acabó el noticiero. Yo lo espero a las nueve de la noche. Ya saben, Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las dos en el tres. Mientras tanto, provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.